Amigos de QuerétaroTV.com, soy Recha Esposas. Hemos platicado en diversas ocasiones ya respecto a las áreas verdes con mayor relevancia para la entidad de Querétaro. Esta ocasión platicaremos de la icónica Alameda Hidalgo, ubicada en las calles de Zaragoza, Paster, Constituyentes y Corregidor. Esta ha sido incluida en la declaratoria de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Tiene 9 hectáreas que conforman un área verde de vital importancia para la ciudad de Querétaro. La Alameda se ubicó en la última década del siglo XVIII en donde se encontraban los vallados de agua de la hacienda de Callejas, en terrenos de la hacienda de Casablanca y solares de los hermanos Agustino, con la finalidad de contar en Querétaro con un paseo decente y vigilado para que los queretanos de aquella época pudieran disfrutar de un descanso. En 1795, el corregidor Ruiz Calado informó al virrey marqués de Brasiforte que se carecía en Querétaro de un paseo público, en el que la gente pudiera desahogarse de sus fatigas, decía, y solicitaban la construcción de esta Alameda. En esa época se pretendía plantar cerca de 6 mil árboles, trazar una calle de 80 barras de largo, con sus respectivos vías para coches y gente que caminara ahí, una plazuela central formada por 90 calles. El costo en esa época fue de aproximadamente calculado en 4 mil pesos, los cuales se cubrían con la contribución de los vecinos, y fue hasta el 23 de enero de 1796 que el proyecto fue aprobado por el virrey. A finalizar del siglo XVIII en la Alameda se habían ya plantado 3 mil árboles. La Alameda Hidalgo ha sido testigo de batallas durante el sitio de 1867, y además del desarrollo de nuestra entidad. Actualmente es el pulmón urbano que es más representativo de la capital queretana, contando con una variedad de árboles y plantas que permiten refrescar y mantener limpio el aire de la zona metropolitana. Llegó a tener un zoológico allá por los años 80 del siglo pasado, y es un oasis para la fauna urbana. La Alameda Hidalgo ha sido objeto de diversas modificaciones, siendo quizá la más representativa la reducción de su superficie, ya que al ser construidas las calles de Zaragoza, Corregidora Sur, Avenida Paster y Constituyentes, fue reduciéndose su capacidad, entre ellas desapareciendo una superficie que comprende ahora las calles de Corregidora Sur y Colón, entre Zaragoza y Constituyentes. También, aparte de esta Alameda, los terrenos que ahora ocupa el Centro Cultural Manuel Gómez. El está y los edificios de tanto de Constituyentes como actualmente Corregidora Sur. Bueno, la Alameda Hidalgo, al igual que las otras áreas de las que hemos dado cuenta en este espacio, pues proporcionan servicios ambientales a la población, por lo que resulta que su conservación, defensa y respeto son importantes para quienes habitamos en este estado. Recuerden cuidar nuestro entorno. Soy Racha Esposas, amigos de Querétaro TV, nos vemos la próxima semana.